¡Ay, ay, ay! Si tú te fueras feliz Te juro que nunca volverías Yo a ser feliz De llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí ¿Qué invento que eterno sería A mí tu fin? Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Sabes si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar El celo A veces Que lloras Quisiera no arrancar el suelo Borrándolo con el amor Que cierto por ti Eh, ay, 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 ay Es borrándolo con el amor A veces quisiera saber si tú me amas o igual De mí que te parece mal para borrar el celo A veces que lloras quisiera yo arrancar tu dolor Borrándolos con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí no sé qué sería que me existir Bueno mi gente continuamos en esta noche bonita con más melodías sabrosas Esperando que se la pasen bonito, que se la pasen de lo mejor La verdad es un gustazo enorme poderse acompañar esta noche bonita Tus amigos, los atrevidos, eso, eso Así que por aquí estamos con mucho gusto para todos ustedes Esperamos que se la pasen de lo mejor Que disfruten de estas melodías que les traemos en esta noche especial Así que vamos arrancándonos con más melodías Para que disfruten, para que bailen, para que gocen Eso, eso Seguimos con música no tenía compa y ese Cada vez te cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos el río Con tu boqueta temblando Pobrecita, tenía frío Cada que la vio venir Es más grande mi pena Cada que la vio venir Veo que la vio pasar Qué bonita piedrecita Para darme un tropezón No, no, no La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciendole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es como el oro Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Lo tuvo quizá temblando Pobrecita, tenía frío Yo te de seguir amando Bueno mi gente Vamos a continuar En esta noche bonita Con más melodías sabrosas Para seguirles acompañando Por supuesto Con la música sabrosa Los amigos Los atrevidos Eso, eso Así que Esperamos que todos se la pasen bonito Que todos se la pasen De lo mejor Y que disfruten De nuestra música Mi caballo enviado Me está esperando allá Mi vida se la anteco Y mi corazón se va Mi caballo enviado Me está esperando allá Mi vida se la anteco Y mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor De la tigreña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será así que en el mundo La dueña de mi amor ¡Sale, niña bonita! Si quiera tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Dale, niña bonita Dale, niña bonita Si quiera tu balcón Para decirte adiós Por último ocasión Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita Será, niña bonita La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita Será, niña bonita Será, niña bonita La dueña de mi amor Relincha mi caballo Gustoso a relincha Cuando vuelva a tu lado Para quererte más Relincha mi caballo Gustoso a relincha Cuando vuelva a tu lado Para quererte más Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita La dueña de mi amor Sale, niña bonita Si quiera tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Sale, niña bonita Si quiera tu barco Para decirte adiós Por último ocasión Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita Será, niña bonita La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será, niña bonita La dueña de mi amor Y que viva el amor Compañe La dueña de mi amor 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 guitar solo 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 guitar solo